Hermanos, no regresaban en la tarde que se despidieran de la hermana. Me quiere echar en problemas el pastor Marco Polo. Y dijo, no, voy a mandar a Kenia de regreso y ya no va a querer regresar a la iglesia. Mi hermana va a declarar, ¿verdad? Pero también no vamos a desolvidar que Kenia sale el día de mañana de regreso a Chicago, así que esté en oración por ella. Y de este, ¿verdad? Pero también no viste el pastor y su familia salen de regreso a Fort Collins. Entonces, ¿verdad? Que tengan, pues digo bien viaje, viaje, ¿verdad? Porque el pastor me dice, pastor, no voy de vacaciones. Y le digo, ¿a dónde? Pues a visitarte a ti. Esas no son buenas vacaciones, pastor. Pero bueno, el libro de Jeremías capítulo 20, hermanos, vamos a leer el reciclo 7 hasta el reciclo 11. Jeremías capítulo 20, reciclo 7 hasta el reciclo 11. Señor, el 7, ustedes el 8, nos alternamos juntándonos todos juntos en el 11. Libro de Jeremías, ¿estamos ahí? Amén. Dice el reciclo 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, ustedes. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón, como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo, y no pude. Por lo que oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciar, 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 todos mis amigos, y ahora mis hermanos, y no me gustaría, y quizás se encontrará, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Dos. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen tropezarán, y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión, que jamás será olvidada. ¿Cómo podemos, hermanos? Los próximos dos años, tenemos la visión, pero ¿cómo podemos llevar a cabo la visión de hacer cosas grandes para Dios? ¿Cómo llevar a cabo la visión de hacer cosas grandes para Dios? Vamos a orar, Señor, bendice el mensaje de tu palabra, Señor. Yo no soy quien, Señor, para predicar. Por alguna razón, Señor, tú me has traído y tú me has puesto. Yo lo único que te pido, Señor, es que sea de bendición, de ánimo, de reto para nuestra iglesia, Señor. Que tengamos la visión, Señor, y que no la perdamos. Si no la tienen algunos, Señor, que puedan abrir sus ojos y puedan agarrar la visión. Señor, ayúdanos a alcanzar todo, Señor, lo que queremos hacer. De la misma manera, Señor, teniendo en mente que todo lo que hagamos como iglesia, como familias, como individuos, Señor, cada cosa en nuestra vida, cada día, cada minuto, Señor, debería de traerte honra y gloria a ti. Abra a tu pueblo, Señor, nos ponemos en tus manos, úsale. Nos dimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar así en tus manos. Estaba recordando hace unos años atrás, hermanos, de... ¿Cómo es que llegué a donde estoy? Me acuerdo de haber crecido en la iglesia. Me acuerdo que de niño, ¿verdad?, corríba a los pasillos de la iglesia. Me acuerdo la iglesia donde asistíamos en aquel entonces. Teníamos en lo que era la cafetería de la iglesia, teníamos los servicios en español. Me acuerdo que cuando salimos de allí y pusimos, ¿verdad?, unas traiglas en un terreno y llamamos eso la iglesia. Me acuerdo haber crecido dentro de la iglesia. Me acuerdo de niño, creo que eran como los 13, 14 años de edad, que estábamos teniendo un servicio de año nuevo como lo tuvimos nosotros toda la noche. Y en aquel entonces estábamos asistiendo la iglesia con mi cuñado, que era el que estaba como pastor de la iglesia. Y me acuerdo que dijo unas palabras esa noche y dijo, anhelo ver el día que David pueda pararse detrás de un púlpito y predicar la palabra de Dios. Yo no sé por qué, hermanos, pero eso jaló mi corazón. Y, hermanos, les soy sincero, esa noche, mire, yo regresé y yo me puse a estudiar. Yo dije, si alguien tiene esa visión de querer verme a mí, y si Dios me puede usar, ¿qué bendición? Me acuerdo que el primer libro que estudié, yo creo que el error más grande que cometí, pastor, el libro de Apocalipsis. Y me puse a estudiarlo, a estudiarlo, a estudiarlo, y se me pasó el deseo, les soy sincero. Pasó el tiempo. Me acuerdo que estaba en la casa de mi abuelita, mi abuelita Tomás, a la mamá de mi papá. Y mi abuelita me hizo una pregunta y me dijo, mi hijo, ¿cuándo? ¿Cuándo podré verlo predicando la Biblia, la palabra de Dios detrás de un púlpito? Regresó, otra vez, ese jardón a mi corazón. Vamos, todos tenemos fallas en nuestras vidas, yo las tuve. Y hubo un momento donde yo me aparté de los caminos de Dios. Pero aún apartado de los caminos de Dios, hermanos, sentí como el profeta Jeremías decía, yo no quería ya hablar, yo no quería las cosas de Dios, yo no quería hablar de la Biblia, yo me molesté con mis papás por las cosas de Dios, pero dentro de mí había algo que yo sabía que yo andaba mal. Algo que me decía, tú sabes que aquí no es donde tú deberías estar, tú sabes dónde deberías estar, tú sabes qué es lo que deberías estar haciendo. Pasa el tiempo, me caso fuera de la voluntad de Dios. Ese primer año de matrimonio, hermanos, dice, ¿verdad?, que el primer año de matrimonio es el más difícil, sin duda lo fue para nosotros. Eran guerras, eran luchas, eran peleas. Por alguna razón Dios salvó nuestro matrimonio. Yo no lo entendía en aquel entonces. Pero después, las cosas empezaron a acomodarse. Me acuerdo que empezamos a ir a la iglesia, pero no fue que hasta que llegamos a una iglesia donde otra vez volví a sentir ese deseo de querer servir al Señor. Yo no sé por qué desde el primer día éramos visitantes ese día y nos instruimos para el servicio, llegamos para la oración al final de la predicación. Pero desde ese día, el Señor me puso el deseo de querer servir. Me acuerdo que los hermanos empezaron a trabajar en el auditorio, expandiendo, haciendo el auditorio más grande. Estaban reunidos en un cuarto chiquito. Y empezaron a expandir el auditorio desde el primer día. El pastor dijo, ¿verdad, hermanos? Mañana no se les olvide que a las siete de la tarde los que puedan venir a ayudar, vengan a ayudar. Y yo, siendo un visitante a la iglesia de primera vez, fui y le pregunté al pastor, pastor, ¿puedo venir yo? Y dijo, hermano, pues venga. Si quiere venir a ayudarnos, pues venga a ayudarnos. De allí en adelante, cada noche, desde las siete de la noche, a veces hasta las doce o una de la mañana, trabajando en ese auditorio, porque dentro de mí había algo que decía, eso es lo que tienes que hacer. Y cada noche trabajando, trabajando, trabajando. De allí me acuerdo que el pastor veía, yo llegaba los miércoles y veía a un grupo de hermanos en el auditorio, ¿verdad? Haciendo unas hojas y el pastor decía, hermano, quédese acá afuera, por favor. Dijo, los hermanos están tomando examen. Y yo decía, ¿examen de qué? En el instituto. Y dije, yo quiero entrar al instituto. Ingresamos al instituto. Algo había dentro de mí. Me acuerdo que cuando estábamos en el instituto, hermanos, yo decía dentro de mi mente, dentro de mi corazón, yo no voy a terminar el instituto, porque el Señor va a regresar antes de que yo termine el instituto. ¿Será mi pensar? Pero sin embargo, seguimos adelante estudiando en el instituto. Terminamos el instituto tres años y medio después. Y me acuerdo que cuando terminamos el instituto, yo pensé, yo no voy a ir a pastorear. Señor, no se va a tardar, el Señor va a regresar. Y yo no voy a ir a pastorear. Dos años y medio después, el Señor nos trae con lo lado. Vez tras vez, hermanos, la mano de Dios la he visto obrar. Vez tras vez. Y sinceramente, hermanos, me pregunto, y muchas de las veces digo, ¿Quién soy yo para que Dios me guste? ¿Quién soy yo para que el Señor haga lo que está haciendo? Y no es para exaltarme a mí, hermanos, pero sinceramente, ¿Quién soy yo para que Dios bendiga, como estaban diciendo, para que Dios haga las obras que está haciendo en medio de nuestra iglesia? Pero tengo que regresar a decir, es cierto, ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie. Pero no, si queremos ver la mano de Dios obrar, son las cosas pequeñas que van a ser una gran diferencia. Son las cosas pequeñas que queremos ver en la mano de Dios obrar y podemos ver, hermanos, la palabra de Dios y decir, bueno, ¿Qué cosas grandes se han hecho por Dios? ¿Quiénes en la palabra de Dios fueron, pudiéramos considerar, como grandes hombres de Dios? ¿Pablo? ¿Pedro? ¿Santiago? ¿Timoteo? ¿Está conmigo? Y podemos ver las historias, las vidas de ellos, y nos decir, bueno, realmente ellos hicieron grandes cosas para Dios, dieron su vida por Dios, nosotros no hacemos nada, pero es eso pequeño, eso insignificante que Dios puede usar, si solamente estamos dispuestos a ser usados por Dios. Le pongo un ejemplo, Lucas. Sabemos de la vida de Lucas que antes de que el Señor lo llamara, su profesión era médico. Sabemos que en la palabra de Dios tenemos el libro de Lucas escrito por Lucas, y tenemos el libro de Hechos escrito por Lucas. Pero si leemos esos dos libros, hermanos, la realidad de las cosas es esto, no nos cuentan mucho de la vida de Lucas. No nos dicen cosas de la vida de Lucas, nos dicen cosas del Señor Jesucristo. Muchos han dicho, el libro de Hechos no debería de llamarse los hechos de los apóstoles, sino los hechos de Jesucristo, porque eso es lo que muchos, muchos están hablando en el libro de Hechos. Pero hermanos, tenemos que regresar a decir, es cierto, yo no soy nadie, pero si solamente estoy dispuesto a ser una pierna pequeña, un grano de arena, yo ser un grano de arena, Dios puede hacer grandes cosas con un grano de arena, si solamente está dispuesto a ser usado. Y vamos, Dios quiere usarnos, Dios quiere hacer grandes cosas, Dios quiere usar nuestra iglesia para alcanzar aún más. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros verdaderamente tenemos en vivo deseo de ser usados por Dios y decir, Señor, sí, úsame a mí, úsame a mi iglesia para hacer grandes cosas para ti? Y vemos la historia de estos hombres. Y si dijéramos, bueno, quienes dijéramos, fueron grandes personas usadas grandemente por el Señor, sin duda yo creo que diríamos que el apóstol Pablo, sin duda yo creo que nombraríamos a los discípulos, yo creo que no nombraríamos a Bernabé. Pero la realidad de las cosas, hermanos, es que esas personas nunca se mencionan como grandes personas o personas que hicieron grandes cosas para Dios. Pero quiero que se fijen, libro de Mateo, capítulo 8, libro de Mateo, capítulo 8, vemos un personaje que Jesucristo lo menciona. En el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 5, fíjese lo que dice, Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, ¿no era un discípulo? No era, a verdad, el rey, vino un centurión y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado se la sanará. Porque también, yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes a soldados y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo hace eso y lo hace, y al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel se ha hallado tanta fe. Oh, hermanos, en ningún lugar el Señor Jesucristo mismo dice, no hay tanta fe como la de este hombre. Un hombre que no fue un rey, no fue uno de los discípulos, sin embargo, Jesucristo tomó el tiempo para mencionar la grandeza de su fe. Mire otro ejemplo, capítulo 15, del libro de Mateo. Mateo, capítulo 15, versículo 21. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sinón y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, Señor, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo, no soy yo enviado, sino las ovejas perdidas de la recasa de Israel. Entonces, ella vino, se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa sus amos. Entonces, respondiendo, ¿quién? Jesús. Jesús dijo, oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahora, aquí vemos a una mujer. No se menciona ni su nombre. Solamente dice que era una mujer de Cananea y dice de verdad, oh, esta mujer tenía gran fe. A los discípulos el Señor Jesucristo los reprendió y les dijo, ¿hasta cuándo debe estar con vosotros hombres de poca fe? Y aquí vemos a una mujer, vemos a un cinturión que Jesucristo mismo dijo, ellos tenían gran fe. ¿Sabes con vos? Libro de Marcos capítulo 12. Libro de Marcos capítulo 12. Mire el versículo 41. Marcos 12, 41. estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que le sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Vemos, para algunos de nosotros pudiéramos decir, bueno, esa mujer no dio nada. Esa mujer dio, a lo mejor centavos. Pero el Señor Jesucristo dijo, es que hay muchos que tienen en abundancia. Hay muchos que vienen a la iglesia y no les duele dar, porque dan de lo que les sobra. Ya pagaste tus biles, ya fuiste y compraste mandado, ya pagaste la renta, ya pagaste la luz y el gas, ya pagaste todo y lo que te sobra, eso es lo que diste. Y el Señor Jesucristo dijo, esta mujer dio todo lo que tenía. Para muchos de nosotros sería poco, pero Jesucristo dijo, esta dio, lo pequeño es grande ante los ojos del Señor. en nuestras expectaciones hermanos, diríamos, bueno, ese cinturión, esa mujer cananea, esta viuda, realmente no hicieron nada significante que pudiéramos decir, miren, y su nombre se menciona, pero ante los ojos del Señor fueron grandes cosas las que hicieron. ¿Qué está haciendo usted? ¿Dónde cae usted? En muchos tienen el deseo de ser como los discípulos. Oh, yo quiero renombre, yo quiero posición, yo quiero que me reconozcan. ¿Por qué no te encargas de las cosas pequeñas primero? Pastor, a mí no me ponga a limpiar el baño, a mí póngame a enseñar. Pastor, a mí no me ponga a nada más a hacer cosas allí, a limpiar la cocina, o a hacer eso, a hacer aquello, a mí póngame a enseñar, yo quiero enseñar. Preocúpate de lo pequeño y el Señor te puede dar algo más grande. Hermanos, dense las cosas pequeñas que podemos realmente impactar el mundo. ¿Qué podemos ser nosotros, Pastor? Somos una iglesia pequeña, no somos muchos los que estamos aquí, esas grandezas déjeselas a otros que están, que corren más gente, que tienen más gente fiel, que tienen más gente que sirve, Pastor, nosotros no somos nada. Lucas, capítulo 15. Libro de Lucas, capítulo 15, versículo 4, que hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado una oveja que se había perdido. Os digo, hacía dar más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. Vemos, hay más gozo en el cielo por una persona que llega a la iglesia que por noventa y nueve que siempre estamos aquí viendo nuestras caras. Tristemente, muchas iglesias se han vuelto clubes sociales. vamos para vernos la cara, vamos para contemplarnos, para decir, oh hermano, qué gusto poder verle, pero no estamos haciendo nada para impartar el mundo perdido. Y regresamos a la mentalidad, al pensamiento de decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Yo no soy nadie. Pero fue uno el que fue tras la oveja perdida. La palabra de Dios no dice que reunió a todos sus siervos y se fue tras la oveja perdida. No dice que reunió a toda su familia y se fue tras la oveja perdida. Dice que él dejó allí la noventa y nueve y él se fue tras la oveja perdida. me he maravillado de cómo el grupo que está saliendo a ganar almas en vez de ir creciendo está disminuyendo. Y ¿sabe qué es lo que me maravillo? Que hay un montón de nosotros que sinceramente pudiéramos estar aquí, pero sí y sinceramente no creemos. Yo me pregunto hermanos ¿qué si el día de hoy entraron algunos armados a esta iglesia y dijeran todos los que quieran morir para Cristo quédense pero si tú no quieres morir y estás denunciando tu fe menospreciando a Cristo salte por las puertas y vas a tener vida yo me pregunto ¿cuánto se quedaría? ¿te va a costar la vida? ¿te pararías por Cristo? Porque agarres hermano va a llegar el día donde sí va a costar la vida. Me temo pastor que van a ser pocos porque comparados a esta mañana muchos no están aquí que me demuestra no están siendo fieles al Señor. No solamente eso no nos importa llegar a tiempo no nos importa empezar a tiempo no nos importa nada de eso al cabo que si llego tarde me van a esperar oh que tremenda actitud imagínense por un momento vamos que el Señor dijera domingo que entra a las 6 de la tarde los que estén en la iglesia esos son los que van a ser salvos pero los que lleguen después de las 6 de la tarde esos se van a quedar ahora yo sé que no haría eso el Señor Jesucristo pero que si lo hiciera cuantos llegarían a la iglesia y se sorprenderían no hay nadie donde están o a lo mejor muchos llegarían hay algunos como que no están aquí verdad si porque el Señor se los llevó me maravillo de como somos tan diligentes para llegar temprano o a la hora que llegáramos a la hora para un montón de otras cosas pero la iglesia nos importa poco las cosas de Dios nos importa poco y pensamos que con esa actitud vamos a impactar el mundo son las cosas pequeñas hay una iglesia si usted va pasa por esa iglesia afuera en la iglesia tienen el horario de la iglesia y lo han tenido igual a través de los años lo tienen pintado lo tienen marcado en el sign es el nombre de la iglesia y abajo tienen el horario y tienen el servicio de la mañana y el servicio de la mañana empieza a las 10 con 1 10 0 1 yo así esa cara también ¿cuál me hizo por qué? ¿por qué a las 10 con 1? ¿por qué no pusieron nada más a las 10? y una vez estaba un señor afuera trabajando en el cerco y llegué y le pregunté al señor ¿usted es parte de la iglesia aquí? y dijo sí y le puedo hacer una pregunta ¿por qué a las 10 con 1? ¿por qué no a las 10? y se me hizo curioso la respuesta que me dio el señor pero eso es lo que dijo muchos cuando tú les dices a las 10 no se les registra en la cabeza pero lo que nosotros hemos encontrado es que si ponemos a las 10 con 1 muchos llegan hasta temprano dije no pues eso te va no para que eso para nosotros los hispanos ¿verdad pastor? no funciona así para todos pero más lo que le quiero dar a entender es que son las cosas pequeñas que realmente van a impactar en el mundo aquí tenemos de lado a este hombre que fue detrás de una oveja libro de lucas capítulo 10 versículo 25 libro de lucas capítulo 10 versículo 25 y aquí perdón un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle maestro haciendo que cosa heredaré la vida eterna él le dijo que está escrito en la ley ¿cómo lees? aquel respondiendo dijo amarás hasta el señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo y él le dijo bien has respondido haz esto y vivirás pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo Jesús ¿y quién es mi prójimo? respondiendo Jesús dijo un hombre descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron y viéndole se fueron dejándole medio muerto aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó del árbol ahora miren aquí está una persona religiosa con posición sacó mi hume y viéndole pasó del árbol así mismo un levita otra vez ¿qué encontramos? oh alguien que debería de ayudar y dice que llegando cerca de aquel lugar viéndole es decir llegó a ese lugar le vio y en vez de seguir su camino no pues le voy a rodear pasó del árbol ¿por qué? por no querer ayudarle sacó mi humo pero sin embargo dice la palabra de Dios que llegó un samaritano y ese que nadie hubiera pensado debería de haberle ayudado ese sí le ayudó dice el reciclo 33 pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él otro día el partil sacó dos denarios y lo dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese ¿quién pues de estos tres? pero parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones ahora dice está el pastor y ven la necesidad pero pasa de lejos y después están los religiosos los hermanos de la iglesia los levitas ven la necesidad que hay en el mundo y pasan por el lejos y llega aquel que menos pensamos aquel que somos rápidos para criticar aquel que decimos ay si muy hermanito hombre pastor si viera como vive ese no es un verdadero cristiano pastor yo creo que ese está jugando el cristianito y el que está jugando el cristiano es tú pero ese es el que le ayudó ese es el que tuvo compasión por él de los primeros dicen ay que lata que lata tener que sacar la biblia pastor y hablar que lata tener que dar un tratado una tarjeta que lata tener que ir a tocar puertas a buscarlos ay que van a decir de mi muchas veces de eso nos parece porque tú sabes que no tienes nada que hacer el día sábado pero no llegas y si tienes algo que hacer el día sábado tú sabes que puedes hacerlo en otro día pero no lo haces ¿está conmigo? las cosas pequeñas son las que impactan ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿estamos impactando? ahora fíjese para terminar ¿qué cosas dice Dios que son grandes cosas en nuestra vida? ¿qué cosas dice Dios que son grandes cosas en nuestra vida? segunda de corintios capítulo 10 segunda de corintios capítulo 10 versículo 5 dice el versículo 5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo está diciendo tú vas a controlar tu vida tú vas a controlar tus emociones tú vas a controlarte de tal manera que todo lo que hagas va a ser de acuerdo a lo que Dios te manda que hagas no sé si están entendiendo lo que quiero decir hermanos es muchos de nosotros no somos controlados por Dios somos controlados por nuestras esposas cállese por qué no vino a la iglesia es que mi esposa sabe como que no le sale está conmigo pastor pastor es que usted no tiene que vivir con ella para no es el esposo también ay la vieja déjame descansar quiero descansar y es el viejo que controla tu vida sin embargo como cristiano no debería de ser el espíritu santo que controla nuestras vidas no dice la palabra de Dios es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres necesario si se acuerdan lo que les dije que es una necesidad verdad la diferencia entre la vida y la muerte y Dios está diciendo es necesario te puede costar la vida obedecer a Dios antes que a los otros oh esta me encanta esta y yo sé no les va a gustar tampoco oh algunos verdad tu mujer te controla algunos tu esposo te controla pero me maravillo pastor de cuántos hijos controlan a los padres ay yo no quiero ir papá está bien mijito aquí nos quedamos en la casa es que estoy cansado papi es que estoy cansado mami ay si mijito necesita su descanso los hijos controlan tu fidelidad a Dios así me escuchó la palabra tus hijos controlan tu fidelidad a Dios y que triste no si mire ay señor que tu mujer te lo prohíba ok pero que tus hijos ayúdanos yo señor ayúdanos en que situaciones estamos están conmigo santiago capítulo 3 vaya para allá libro de santiago capítulo 3 dice dice el versículo 2 porque estamos ahí Santiago capítulo 3 versículo 2 porque porque todos ofendemos muchas veces ay yo no voy a la iglesia porque el hermano me ofendió es que esa hermana la trae contra mí esta es mi favorita es que en esa iglesia no hay amor es mi maravillo de las cosas que nos hacen querer apartarnos de los caminos de Dios es que es bien chismosa la hermana bueno ¿quién es chismosa la hermana o la hermana que está diciendo que la hermana es chismosa? ¿está conmigo? es que la hermana está hablando de mí ¿y tú qué estás haciendo con la hermana Sandra? ¿está conmigo? ay señor ayúdame y yo sé estoy dirigiéndome las hermanas pero también son los varones ay esas hermanas chismosas si también eres tú varón ¿está conmigo? yo no son las mujeres las chismosas pastor los varones le están haciendo competencia a las mujeres pero ese es el chisme el que ya no puedo soportar y ya me voy a ir porque ya me cansé de que hablaran de mí ¿saben qué es lo que me maravilla? pensamos que al irnos de la iglesia vamos a ir a encontrar una iglesia que no hable de mí pero lo mismo va a suceder tarde que temprano lo mismo va a suceder ¿está conmigo? pastor yo le he dicho esto a los hermanos ¿ok? hay hermanos ¿usted escuchó a los hermanos Daniel? el hermano Daniel me criticó ahí en el gimnasio al pastor dijo el pastor tapa la pared ¿qué es lo que me está queriendo decir hermano Daniel? que está gigante ¿qué es lo que pastor? nadie más conteste ¿qué es lo que me quiso decir? ¿qué es lo que quiso decir hermano Daniel de mí? que tú y yo tenemos un problema son grandes hombres de Dios muy grandes enormes gracias ahora bueno número dos ¿quién se cree hermano Daniel? pues que no se mire en el espejo ¿eh? ¿o qué? número dos ¿quién se cree el hermano Marco? él quisiera tener este templo el Espíritu Santo ¿está conmigo? me voy a enojar me voy a molestar porque me dicen algo ay mi amor vámonos a la iglesia vamos a salir ven aquí ¿está conmigo? pero esas cosas causan que nos molestemos porque chismean porque abren yo lo que digo es esto no mire si el hermano Daniel dice que el pastor está gordo déjale dar una pregunta sea sincero ¿es verdad? ¿está conmigo? ¿por qué me voy a molestar en estar diciendo la verdad? nos molestamos porque nos dicen nuestras verdades ninguna iglesia vas a estar a gusto porque en todas las iglesias que predican la verdad te van a decir tus verdades ¿sá conmigo? pero te molestas que porque te critican que porque hablan de ti que porque esto que porque aquello controla tu mente controla tus emociones sigue adelante ¿no qué tienes que hacer? ¿quieres hacer grandes cosas para Dios? no hagas no pongas atención en lo que nadie más dice de ti tú sigue adelante ¿sá conmigo? número 2 1 Pedro capítulo 3 1 Pedro capítulo 3 versículo 8 finalmente sé todos de un mismo sentir compasivos amándonos fraternalmente misericordiosos amigables no devolviendo mal por mal ¿está conmigo? ni maldición por maldición sino por el contrario bendiciendo sabiendo que fuiste llamados para le dar bendición te critican ¿qué es lo que deberías hacer? no, ahorita la verdad ¿cómo me la pongo? chismeó la hermana de mí yo también voy a chismear de ella no devolviendo mal por mal sino que bendiciéndolos lo más grande agarre esto hermanos lo mejor que puede hacer por una persona hermano o hermana chismoso chismosa bendecirlos y orar por ellos lo mejor que puede hacer tiene la herramienta impactar no devolviendo mal por mal la gente del mundo eso es lo que está impuesto está impuesto a que gente los critique a que gente hable de ellos la gente del mundo nos anda buscando algo diferente y si llegan a una iglesia donde encuentran exactamente lo mismo ¿qué estamos haciendo? ¿cómo estamos impactando? ¿está con mi voz? ¿cómo podemos hacer cosas grandes para Dios hermanos? tenga control sea una persona número dos de compasión sea una persona de compasión amándonos perdón bendiciéndonos unos a otros Mateo capítulo seis número tres Mateo capítulo seis versículo veinticinco Mateo seis veinticinco por tanto os digo no os apanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido mirad las aves del cielo que ni siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro padre se les da las alimenta no barréis vosotros mucho más que ellas ¿quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo y por el vestido ¿por qué os afanáis? considerad los linos del campo cómo crecen no trabajan ni hilan ¿por qué te preocupas tanto vestir de lo mejor hermano? no es que tengo que verme pero os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe no se afainéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas mas buscar primeramente ¿qué? y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta cada día su propio mal número tres confíe plenamente en Dios confíe plenamente en Dios señala la clase económica esta mañana o si decía vamos sea como sea Dios va a ser su voluntad usted nomás asegúrese de estar lo que está de su parte estar dentro de la voluntad de Dios asegúrese de usted hacer lo que usted tenga que hacer lo que usted ya sabe que debería estar haciendo para estar dentro de la voluntad de Dios no se trata de confiar en seres humanos si hay algo hermanos que yo digo ¿cómo es posible? ¿en qué mente cae? imagínese por un momento yo quiero que alguien sea salvo yo quiero que un tío sea salvo y yo quiero enseñarle a ese tío lo bueno que es Dios lo maravilloso que es Dios como Dios nunca me deja como Dios siempre está ahí para mí provee y me da todo lo necesario y sin embargo yo voy y le tengo que estar pidiendo y pidiendo y pidiendo a mi tío ¿qué es lo que va a suceder? ¿y tu Dios? ¿dónde está tu Dios? ¿qué no es tu Dios el que debería de suplir tus necesidades? ¿por qué? vamos ponemos al hombre antes que a Dios y tristemente ese es el problema tristemente ponemos al hombre mundano antes que a Dios y después queremos ir a compartirle lo bueno que es Dios y va a decirnos ¿cómo que es bueno Dios? si cada rato estás necesitado estás necesitada ¿está conmigo? no tenga plena confianza en Dios número 4 Efesios capítulo 4 ya estoy terminando libro de Efesios capítulo 4 ¿qué cosas puedo hacer? ¿qué cosas son consideradas grandes ante los ojos de Dios? libro de Efesios capítulo 4 versículo 31 Efesios 4 31 quítese de vosotros toda amargura enojo ira gritería y maledicencia y toda malicia antes sed venimos unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo ¿dónde está Carlos? durante la comida Carlos me preguntó y me dijo pastor ¿es pecado pelear? a ver a ver le dije acláverme ¿de qué estás hablando? sí, sí dice es pecado cuando uno se pelea o sea por decir el box es pecado le dije ya cambiaste el box es un deporte ¿sabes conmigo? ya cambió ahí la cosa ahora ¿dónde caemos en pecado Carlos? ahí te va cuando alguien me hace algo a mí y yo quiero desquitarme con esa persona me empujaron así vas a ver ahí caemos en pecado el apóstol Pablo no era fanático de los deportes me encantaban los deportes el apóstol Pablo entonces hay deportes hermanos que no se están peleando porque se están desquitando o enojados o herados es simplemente un deporte ¿sabes conmigo? a ver me encanta a mí no me gusta ver los juegos de soccer pero me encanta ver pastor cuando los jugadores de fútbol hacen una falla se tropiezan y parece que les mucharon la pierna y porque hizo el escándalo sacan la tarjeta de la mano amarilla ok ya mira Dios yo estaba esperándose la ambulancia llegada lo echaron a camisa y se lo llevaba usted no sabe con toda la técnica tremendos actores déjese la pongo de esta manera ¿verdad? tremendos actores mentirosos ¿sabes conmigo? ¿verdad? ¡ay! ¡carto! ¡es que me pegó! ¡es que me quiso quebrar la... ¡te topó! no, pastor que la trae contra mí y si usted no hace nada yo si lo voy a hacer ya se convirtió en pecado porque ahora quieres devolver mal o mal ¿sabes conmigo? ¡amén! ¿qué es lo que está diciéndonos? lo que está diciendo el señor es cuando estamos queriendo impactar y hacer cosas grandes para Dios hermanos tenemos que estar dispuestos agarre esto a perdonar a perdonar creo que fue la semana pasada el domingo pasado por la noche estábamos aquí parados al frente y alguien tumbó la regía donde se detienen ahí los niños cuando van bajando los calores uy ahí estaban todos los niños ¿quién lo hizo? no, no, no a mí me van a puse una cara a mí me dicen ¿quién lo hizo? no, pues yo vi a Axel y no, no, no yo vi a Samuel ahí estaba y después se ponen a ingeniarse la verdad es que no, no es que ya estaba pastor nada más que lo que pasó es que el tornillo se aflojó y se empiezan a ingeniarse la verdad y ya se apuntaron ya le hecha a Axel aquí te pusieron los dedos y todos ya aquí no y todos parece que el pastor nos va a colgar me encanta ver las caras la verdad ¿qué iba a suceder? ¿se iba a arreglar? ¿se ha conmigo? ahora no queremos que se estén quebrando y quebrando las cosas pero sabemos una cosa tenemos un edificio viejo pero una cosa que sí queremos es que llegan a la verdad no, yo quiero que los niños no tengan temor en decir la verdad yo estaba jugando con los niños y le voy a decir a tu papá tú fuiste no saco mi amor yo quiero que los niños aprendan a decir la verdad que no tengan temor y el último fue ruta que dijo siempre y ella tenía miedo de decir que amane pero hermanos los niños dicen la verdad la cosa es esta haciendo el bien haciendo el bien ¿sabes conmigo? por último Lucas capítulo dieciséis Lucas capítulo dieciséis mire el versículo diez el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel ahora en lo que en lo muy poco también en lo más es fiel y el que es y en lo que muy poco es injusto también en lo más es injusto ahora curiosamente yo he dicho esto verdad la palabra de Dios si la dividiéramos encontraríamos que en la palabra de Dios se habla más del dinero que del cielo curioso ¿verdad? porque uno piensa pues el cielo es el centro de la palabra de Dios no habla más del dinero que del cielo habla más del dinero que del infierno y el pasaje que acabamos de leer hermanos está diciéndonos si tú eres fiel en lo poco Dios te va a dar más porque Él sabe que vas a ser fiel aún en lo más pero si en lo poco que tienes eres infiel no vas a recibir más no de parte de Dios porque no te has demostrado ser fiel y fíjense el siguiente versículo que es lo que dice ahí en el capítulo 10 dice en el capítulo 11 pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles ¿quién os confiará? lo verdadero ¿de qué está hablando? del dinero ¿quieres impactar? ¿quieres, hermano, verdaderamente hacer cosas grandes para Dios? tienes que tener esta mentalidad todo lo que tengo no es mío es de Dios todo lo que tengo yo no tengo nada todo es de Dios ¿sabes conmigo? último texto segunda de Reyes capítulo 5 segunda de Reyes segunda de Reyes capítulo 5 versículo 1 Namán general del ejército del rey de Siria era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él habían dado Jehová salvación a Siria era este hombre valeroso en extremo pero neproso neproso y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo a la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Namán esta dijo a su señora si rogase mi señora el profeta que está en Samaria él lo sanaría de su letra entrando Namán su señor le relató diciendo así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel y él dijo y dijo el rey de Siria anda ve yo enviaré cartas al rey de Israel salió pues él llevando consigo diez talentos de plaza seis mil piezas de oro diez mudas de vestidos como también cartas para el rey la verdad la verdad seguía leyendo versículo 8 cuando dice el varón de Dios soy yo que el rey había perdón el rey de Israel le había rasgado sus vestidos y le dio a decir al rey porque ha rasgado sus vestidos venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel y vino Namán con sus caballos y con su cabra y se paró a las puertas de la casa de Eliseo entonces Eliseo le dio a un pesajero diciendo ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio y Namán se fue como enojado diciendo he aquí yo decía para mí saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la letra Habana y Farfar dos ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel si me lavaran ellos no se ve tan bien limpio y se volvió y se fue ahora fíjese qué pasó aquí este rey el sol el profeta le dice algo y dice eso es lo que quiere que haga no hombre yo creo que hay ríos que son mejores que ese ese es el problema hermanos aquí no importa lo que tú crees aquí lo que importa es lo que Dios dice yo creo que están equivocados pastor con eso del dar no tu pensar está equivocado Dios es claro yo creo que están exagerando ahí está tu problema hermano tú crees tu creer no es de acuerdo al creer de Dios porque nuestros pensamientos son más altos que los nuestros mis pensamientos dice Dios está conmigo tú creer tu pensar hermano no está al mismo nivel de Dios y tú puedes pensar y decir bueno esto y esto y esto y Dios dice no es así lo que tienes que hacer es lo que yo te mando que hagas eso es lo que tienes que hacer versículo 13 mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo padre mío si el profeta te mandara alguna cosa no la harías cuanto más diciéndote lávate y serás limpio lo único que tienes que hacer es bañarte si me escuchó está conmigo él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán conforme la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio mire que proactivo ni que nada mire tu crema de noche tu Mary Kay lo que tú quieras tu Ava no se compara al agua del río de Roma no me olvidó hablar menos para eso la cosa es esta fue por palabra de Dios aquí la mano dijo yo creo no se trata de lo que tú creas vamos queremos hacer cosas grandes para Dios no se trata de lo que tú creas se trata de lo que Dios dice sacó tu creer lo que tú quieres hacer señor que es lo que tú quieres que nosotros hagamos eso es lo importante y si queremos hacer cosas grandes para Dios mantener una visión 20-20 lo mejor posible no puedes enfocarte en tus deseos en tus quereres tienes que enfocarte en lo que Dios te manda lo que Dios nos manda señor gracias por tu palabra gracias por una visión señor gracias por darnos una visión te ayuda a tu pueblo señora quitar todo pensamiento